Artículo. SCP-1682 Clase de objeto. Neutralizado procedimientos especiales de contención. Debido a su tamaño y distancia de la Tierra, SCP-1682 se consideró efectivamente contenido. Esto se debe al hecho de que SCP-1682 no parecía ser capaz y no intentó romper la atracción gravitacional del Sol, y la brecha de contención no parecía ser una posibilidad. SCP-1682 se movió en un movimiento circular. Se cree que esto es el resultado de una variedad de factores que incluyen, entre otros, la atracción gravitacional. Debido a esto, la aparición de SCP-1682 podría predecirse con precisión antes de cada avistamiento real. SCP-1682 es, por supuesto, autónomo. Los civiles que obtuvieron imágenes de huya adecuadas lo suficientemente potentes para ver a SCP-1682 no tuvieron en cuenta la contención debido al costo de dicho equipo y su exclusividad. La Fundación envió agentes de inserción a organizaciones y gobiernos en posesión de dichos dispositivos antes de que se adquiriera por primera vez dicho equipo. El protocolo de desinformación 1029, Wanambi se pondría en movimiento si las imágenes entraban en posesión de civiles, aunque debido a la baja visibilidad de la criatura y la similitud visual con los fenómenos solares comunes, no se esperaba que esto fuera necesario, y los protocolos de desinformación no tenían que ser necesarios. Ser promulgado. Descripción. Se cree que SCP-1682 es una entidad grande, segmentada, parecida a un gusano, ubicada en el Sol. Se cree que la longitud aproximada de la entidad es de 28.075 kilómetros. Estos datos se encontraron midiendo el tiempo entre la primera emergencia inicial y su desaparición de la fotosfera. Se cree que la aparición de SCP-1682 cerca de la prominencia solar es una coincidencia ya que la aparición de la entidad en relación con las características no es consistente. No de imagen adjunta. 1682-H muestra el movimiento de bucle y bucle típico de SCP-1682. La entidad parece vagar por la superficie de la fotosfera durante 3-4 meses antes de desaparecer nuevamente debajo por períodos de 8-12 meses. Los períodos prolongados de desaparición, la apariencia brillante al resurgir y el ángulo y la velocidad de la entidad en relación con la superficie general de la fotosfera sugieren un breve contacto con las partes radiantes del interior del Sol. No se ha registrado ningún cambio anormal en la actividad solar desde la llegada de SCP-1682 en 1986 y la naturaleza exacta de la entidad aún está por verse. Anexo 1682-N. El 28 de noviembre de 2011, SCP-1682 emergió de la fotosfera a una velocidad de 1045,5 km barra S, logrando efectivamente la velocidad de escape solar. SCP-1682 pasó a Plutón el 30 de noviembre de 2011 y a la heliosfera el 2 de diciembre de 2011. Anexo 1682-N-2, nota del investigador Bremen. Realmente no puedo señalar lo que sucedió con el Sol durante todos esos años, y no creo que realmente quiera hacerlo. Los hombres y yo creemos que la criatura, sea lo que sea, se estaba repostando para otra excursión a otra estrella, en algún lugar. Se ha ido ahora. Todo el mundo parece aliviado, pero no puedo quitarme la ansiedad de que algo terrible acaba de suceder. 028. Megasolaris Anexo. Documento 1682-NGA. Entrevista Posterior a la Prueba de SCP-028. La entrevista se realizó antes de que la Fundación tuviera conocimiento de la existencia de SCP-1682. D-6893, Doctor, 13 de febrero de 1978, Doctor. ¿Qué aprendiste? D-6893. D-6893. El cometa es el caparazón en tránsito de una Atenía Interestelar. Doctor. Por favor aclare. D-6893. Bueno, tiene una cría dormida en la esfera radiante del Sol. Doctor. ¿Qué es eso? D-6893. Bueno, es, se parece mucho a una Atenía, pero en lo que respecta a la reproducción, se parece más a esas avispas cucarachas que vi en Nova. Doctor. Ningún organismo podría sobrevivir en la esfera radiativa del Sol, ¿cómo sería eso posible? D-6893. No es un organismo, Doctor, y no está al Sol en este momento. Se está alimentando en otro lugar. Doctor. Si no es un organismo, ¿entonces qué es? D-6893. Es complicado, Doctor, es, bueno, esas clasificaciones realmente no se aplican a esto. Doctor. ¿Nos haría creer que hay un puñado de tenías sobrenaturales viviendo en el Sol? D-6893. Jodidamente lo sé, Doc. ¿No es ese el punto de que me pongas ahí? Doctor. Está bien. Hay algo que no nos estás diciendo. Deja la mierda. ¿Qué es lo que realmente sabes? D-6893. Es una tenía. Juro por Dios que es una maldita tenía cósmica. Escucha. Tiene 27003,8 kilómetros de largo, vive al Sol, regresa cada 76 años 4 meses 2 semanas después de alimentarse, datos borrados D-6893. Solo tendrá que esperar, Doc. Entrevista conclu... Tiene 27003,8 kilómetros de largo, vive al Sol. Tiene 27003,8 kilómetros de largo, vive al Sol.